¡Hola a todos! Hoy tenemos una feria de reparación en el taller. Y mi abuela preparó su delicioso pastel de manzana. Hola, señor comadreja. ¿Necesita que arreglemos algo de Sly? ¿Arreglar? ¡Ja! No necesito ayuda. Sly puede hacer helado mucho más sabroso que Vicky. ¡Mira! ¡Delicioso! ¡Oh, ignóralo, Geki! Presumir no te lleva a ninguna parte. Tenemos trabajo por hacer. ¡Vamos! Cambiemos las ruedas de Vicky. ¡Ustedes están atrapados en el pasado! ¡Ruedas! ¡Bienvenidos al futuro! ¡Huellas de oruga! ¡Maravillate con mi genio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo que están baleantes! ¿Qué está pasando? ¡Ay, cielos! ¡Su mejora perdió el control! ¡Máquina confundida! ¡Máquina confundida! ¡Vamos, abuela! ¡Hay que detener ese auto! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡En el taller hay que reparar! ¡Eso es todo, Geki! ¡Súbete a la cima! ¡Con esta llave lo haré parar! ¡Estas orugas dan muchas vueltas! ¡Te haré frenar si las dejo sueltas! ¡Azul! ¡El gato hidráulico, por favor! ¡Nos permite hacer este trabajo mejor! ¡Se hizo un desastre con tanto invento! ¡Pero con tus ruedas te irás contento! ¿Ves, querido? No tiene sentido todos esos aparatos llamativos llenos de luces y botones si no pueden hacer lo básico. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Lo tenía bajo control! ¡Mis dispositivos solo son un poco sensibles! Como dije, presumir no te lleva a ningún lado. ¡Eso es cierto, abuela! ¡Adiós a todos! Gecko va a arreglar, lo arreglo todo. Lo repararé y volverá a funcionar. Tengo una solución para todo problema. Ven al taller de Gecko, te vamos a ayudar. Barrio autobús cayó a la laguna. No hay tiempo que perder, vamos en su ayuda. Gecko va a arreglar, lo arreglo todo. Lo prepararé y volverá a funcionar. Tengo una solución para todo problema. Ven al taller de Gecko, te vamos a ayudar. Tiona tiene un nudo en su manguera. No puede bombear agua de esa manera. Para apagar incendios la necesitará. Así que los mecánicos lo solucionarán. Gecko va a arreglar, lo arreglo todo. Lo repararé y volverá a funcionar. Tengo una solución para todo problema. Ven al taller de Gecko, te vamos a ayudar. Bebé camión, si que te has ensuciado. Dile adiós al lodo en nuestro auto lavado. Las burbujas de jabón te limpiarán. Y tras pasar los rodillos también brillarás. Gecko va a arreglar, lo arreglo todo. Lo repararé y volverá a funcionar. Tengo una solución para todo problema. Ven al taller de Gecko, te vamos a ayudar. ¡Ah! ¡Hola a todos! Vicky la camioneta de helados vino a su revisión. Solo estamos haciendo algunos toques finales. Gracias, Amarillo. ¿Podrías darme un destornillador? Con cuidado, mecánicos. Ese tanque está lleno de aire muy frío. Así es como Vicky congela su helado. ¿Oh? ¿Oh? ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡Ah! 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 ¡Nada nada! ¡Ah! 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 ¡Piu! ¡Gracias mecánicos! ¡Ustedes me salvaron! ¡Ahora! ¡Terminemos de reparar a Vicky! ¡Gracias Vicky! ¡Adiós a todos! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Gecko los saluda! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Así que pensé en ponerme a observar las aves! ¡Ah! ¡Miren! ¡Son los gemelos! ¡Barry y Carrie! ¡Parece que se divierten! ¡Oh no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tilly grúa! ¡Apá! ¡Apá! ¡No te preocupes Barry! ¡Pronto te sacaremos de ahí! ¿Azul? Te haremos una revisión ¡Qué extraño! El motor no arranca Ah, Carrie vino a animar a Barry ¡Qué encantador! Sabía que estaba pasando algo sospechoso Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry Es por eso que su motor no arrancaba Es muy agradable que tus amigos te visiten Te ayuda a mejorar más rápido El pez está a salvo y en casa ahora Sus amigos debieron preocuparse por él Bueno, parece que todo terminó bien ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! El piso está muy sucio Limpiaremos el lavado de autos ¡Miren! ¡Ahí viene Bebé Camión! ¡La lavaremos! ¡Hola, Bebé Camión! ¡Déjame adivinar por qué estás aquí hoy! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Hm! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! ¡Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡No! ¡Qué extraño! ¡Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Bebé Camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Y Bebé Camión está limpia y brillante! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Viona el camión de bomberos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu manguera no funciona? ¡Vamos a revisarte! ¡No te preocupes, Fiona! ¡Pronto estarás reparada! ¡Iré por mi llave inglesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres mío! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, mecánicos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Sí! ¿Estás bien, Amarillo? Bueno, creo que el problema quedó solucionado. ¡Gracias por visitar el taller de Gecko, Piona! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Estamos revisando a Bob y el autobús! ¡Ya casi terminamos! ¡Alto! ¡Siga! ¡Alto! ¡Mecánicos! ¡Todavía sigo aquí! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Ay, no! ¡Bobby no me escucha! ¡Mecánicos! ¡Ayuda! ¡Hagan algo! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un puente! ¡Wow! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un puente elevado! ¡Buena idea, mecánicos! ¡Voy a intentar alcanzarlo! ¡Fallé! ¿Y ahora qué? ¡Wow! ¡Bien hecho, Amarillo! ¡Tú salvaste el día! ¡Está bien, Bobby! ¡No lo sabías! ¡Y nadie salió herido! ¡Gracias por toda su ayuda, mecánicos! ¿Qué haría yo sin ustedes? ¡Adiós! ¡No me siento muy bien! ¡Ay, amigos! ¡Hoy es el servicio de Car y el autobús! ¿Pueden hacerlo ustedes, mecánicos? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Yiii! ¡Está todo bien! ¡Ugh! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ugh! ¡Ah! 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 ¿Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! ¡Ya me siento mejor! ¡Ah! Los mecánicos lo tienen todo bajo control ¡Gran trabajo, amigos! ¡Tienes razón, Verde! ¡Hay un incendio! ¡Fiona, el camión de bomberos ya está en camino! ¡Oh, no! ¡Mamá y bebé camión están haciendo una carrera! ¡No oyen la sirena de Fiona por sobre sus motores! ¡Fiona, Fiona! ¡Es hora de darte una sirena más fuerte! ¡Vamos, mecánicos! ¡Instalemos la nueva sirena de Fiona! ¡Eso es! ¡Necesitamos un fuerte sonido de sirena! ¡Todo listo! ¡Pruébalo, Fiona! ¡Eso no está bien! ¡Suena como un timbre! ¡Intentemos de nuevo! ¡Y eso sonó como un dinosaurio! ¡Necesitamos una sirena! ¡Esa es una sirena! ¡Pero tiene que ser más fuerte! ¡Ese cono de tráfico amplificó tu sonido! ¡Tal vez algo así funcione con la sirena! ¡Esa sirena sí que se oye fuerte! ¡Adiós, Fiona! ¡Gracias por visitar el taller de Gecko! ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! ¡Soy el señor Comadreja! ¡Dueño del taller Comadreja! ¡Automatizado para arreglar todo rápidamente! ¡Hola, señor Comadreja! ¡Soy Gecko! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Mi nombre es Gecko! ¡Ok, Floela! ¡No tardaré mucho! ¡No estoy muy seguro cuál botón inicie el servicio! ¡Oh, tal vez presionándolos todos! ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! ¡Ven, Fiona! ¡Te revisaremos! ¡Este es el problema! ¡El señor Comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en su tanque en lugar de aceite! ¡Arreglamos el problema correctamente! ¡Ahora Fiona está libre de burbujas! ¡Estoy seguro de que presione el botón correcto! ¡Ups! ¡Nos veremos pronto en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Es el cumpleaños de verde! ¡Y estamos preparando una fiesta en la playa! ¡Te tengo! ¡Estos son globos de helio! ¡Así que se elevan! ¡Ah, todo está listo! ¡Solo falta que Fiona traiga el pastel de cumpleaños de verde! ¡Cuidado, Fiona! ¡No conduzca sobre la arena mojada! ¡Rápido! ¡La marea está subiendo! ¡Te sacaremos de allí, Fiona! ¡Ajá! ¡Podríamos usar tus globos para ayudarla, verde! ¡Sé que te encantan tus globos! ¡Pero Fiona los necesita! ¿Podemos usarlos? ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Funciona demasiado bien! ¡Se está volando! ¡Eso es! ¡Vamos, mecánicos! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Y aquí viene el resto de los invitados! ¡Feliz cumpleaños! ¡Me alegra mucho que vinieran! ¡Muy! ¡Jijijijijij! Fuiste muy bueno al compartir, verde! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Bravo! Tos, 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 no me siento bien Toma mi temperatura, allí se puede ver Estoy enfermo y debo descansar Iré a dormir, eso me ayudará Mecánico verde me cuidará Pero a Kari, ¿quién revisará? Tos, 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 no me siento bien Estoy enfermo, Gecko no está bien No olviden cuál es la primera regla Siempre tienen que planear bien sus tareas Kari tiene muchas cosas que arreglar Y las herramientas correctas hay que usar Cuidado mecánicos, presten atención Hay partes pesadas, tengan precaución Debo dormir, no me siento bien Tomo medicina, no me siento bien Mecánicos, eso nos parece funcionar Rápido y desordenado, todo sale mal ¿Por qué no intentan algo diferente? Trabajen en equipo y recuerden ser pacientes ¿Qué herramientas necesitan aquí? Estoy enfermo, lo deben hacer sin mí Amarillo lustra, rojo va a soldar Mientras la rueda azul termina de alinear Bien hecho mecánicos, qué felicidad Al final lo lograron con facilidad Todos los arreglos pudieron realizar Porque recordaron en equipo trabajar Estupendo, lo hicieron genial Son en verdad un equipo genial Ah, ya casi terminamos Fiona Aquí viene tu nueva escalera ¿Ah? 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 ¿Oh? ¡Linda! ¿Ah? Kat, ten cuidado Hola Gecko Elena y yo estamos practicando unas lindas piruetas Mira cómo nos vemos ¡Woohoo! ¡Hija! Intenté más zona difícil ¡Oh! ¡Cuidado con Kat! ¡Ay no! Ahí vienen ¿Estás bien, rojo? ¿Gecko? No puedo aterrizar sin el tren de aterrizaje ¡Ay no! ¡Vamos mecánicos! Tenemos que ayudar Búsquenme unos neumáticos, por favor ¡Solo un poco más cerca! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Espera, Gecko! ¡Azul! ¡Lánzame las ruedas! ¡Azul! ¡Tengo una idea! ¡Con fuerza! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Gracias por toda la ayuda, Gecko! ¡No hay problema, Kat! ¡Todo es parte del servicio! ¡Todo está listo, mecánicos! ¡Es nochebuena! ¡Y el taller se ve perfecto! ¿Ya saben qué le van a pedir a Santa? ¿Tú no lo sabes, Azul? Bueno, tienes que decidirlo. ¡Santa estará aquí muy pronto! ¡Vaya! La verdad, no pensé que llegaría tan rápido. ¡Hola, Santa! ¡Gecko, necesito tu ayuda, amigo! Mis renos mal están y si no me ayudas, no sigo. ¡Ya no saben a dónde van! Mi trineo descompuesto está y yo necesito entregar estos juguetes ya. ¡Urgen para los niños, si no, no habrá Navidad! ¡No te preocupes, Santa! ¡Lo haremos volar! ¡Oh! 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 ¡Eso es! ¡Wow! ¡Wow! Gecko, la Navidad va a salvar. Y por eso, con gusto, estos regalos les quiero dar. Lo que necesitaba. Gracias, Santa. ¿Ya decidiste lo que quieres, Azul? ¡Wow! Si quieres subir a mi trineo, llegaremos hasta el cielo. ¡Disfrutemos del paseo! ¡Feliz Navidad! Te deseamos todos desde el taller de Gecko. ¡Feliz Navidad! ¡Esa fue una gran tormenta! ¡Es bueno volver a ver el sol! ¿Y ahora? Entren y los dejaremos como nuevos en nuestro lavado de autos. ¿Llamas a eso? ¿Un lavado de autos? ¡No eres rival para un lavado de comadreja! ¡Puedo limpiar cualquier vehículo mejor que tú! ¿Aceptas el reto, Gecko? ¡Claro! ¡Suena divertido! ¿Qué tal si nos quedamos con Fiona y usted con Bobby? ¿Listos, mecánicos? ¿Lista para tu lavado, Fiona? ¡Oh! ¡Su turno, señor comadreja! ¡Suerte! ¡No necesito suerte para limpiar este lodo! ¡Ahí vamos, Bobby! ¡Creo que necesita más potencia! ¡No puede ser! ¡No quedó muy limpio! ¡No! 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 ¡Máquina! ¡Nos da! ¡Tranquilo, Bobby! ¡Vamos, ven aquí! ¡Haremos todo lo posible para limpiarte! ¡Vamos, señor comadreja! ¡Vamos, señor comadreja! ¡No, gracias! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ahora todos quedaron como nuevos! ¡Incluso el señor comadreja! ¡Es un día agradable y soleado, Eric! ¡Mecánicos! ¡Eric está ansioso porque le hagamos sus reparaciones! ¡Ánimo, dormilones! ¡Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche! ¡Hay que reparar pronto a Eric para que pueda irse! ¡Gracias! ¡Ah! No sé qué les está pasando hoy. ¿Oh? ¡Guau! ¡Tienes razón, Eric! Su centro de carga se desenchufó durante la noche. Con razón no tienen ganas de trabajar. ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Tiempo de una recarga! ¡Oh! ¡Jaque mate! ¡Yay! Muy bien, mecánicos. Todos tienen batería ahora. Así que... ¡Vamos todos a trabajar! ¡Listo, Eric! Nos veremos pronto aquí, en el taller de Gecko. ¡Mira, Rojo! ¡Allá viene Cat! Los nuevos protectores de invierno que instalamos en Elena la ayudarán a aterrizar de manera segura en la nieve. ¡Hija! Muy bien, Elena. Hola, Cat. ¡Hola, Gecko! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Rojo! ¡Cari y Barry están construyendo un muñeco de nieve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido, Tilly grúa! ¡Tranquilos, gemelos! ¡Los salvaremos! ¡Atrápalo, Carrie! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Cat, ¿puedes intentar salvar a Barry? No hay problema. ¡Vamos, querida! ¡Presiona el botón, Rojo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Qué lástima que no pudimos salvar al muñeco de nieve! ¿Gecko? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ja, ja! ¡Está bien, Cat! ¡Al final hicimos un muñeco de nieve! ¡Ja, ja, ja! ¡O un gecko de nieve, que es lo mismo! ¡Tararatatirum! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¿Oh? ¿Ah? ¡Tornillos giratorios! ¡Parece que alguien está llorando! ¡Ay, miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¡Y su pequeña hermana, Molly! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Hola, Max! ¡Hola, Molly! ¡Ja, ja! ¡Esos tornillos necesitan aceite! ¡No te preocupes, Molly! ¡Arreglaremos el juego! ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Es la familia de camiones! ¡Hola, bebé camión! ¿Necesitas ayuda para hacer volar tu cometa? ¡Y yo tengo una idea! ¡Mecánicos! ¡Necesitamos aceite y una llave inglesa! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Empujen! ¡No tan rápido! ¡Tuercas y tornillos! ¡Estoy mareado! ¡Ahora vamos a probar mi plan! ¿Listos, mecánicos? ¡Con cuidado esta vez! ¡Oh! ¡Funciona! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ahora todos se divierten! ¡Hola a todos! ¡Hoy el bebé camión vino a jugar con los mecánicos! ¡Argh! ¡Los alcanzo luego! ¡Voy a cambiarle las ruedas a Fiona, el camión de bomberos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uy! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ay, no! ¡Hay un incendio! ¡Y Fiona no puede ir! ¡No he terminado de cambiarle las ruedas! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Eso es! ¡El lavado! ¡Bebé camión! ¿Te gustaría ser el camión de bomberos por hoy? ¡Vamos! ¡Vamos, bebé camión de bomberos! ¡Está bien, Trevor! ¡No hay por qué temblar! ¡El camión de bomberos de Gecko vino a ayudar! ¡Oh, no! ¡Tenemos una fuga en el tanque! ¡Hazte cargo, Rojo! ¡Muy bien, Rojo! ¡No hay problema, Trevor! ¡Y muy bien hecho, bebé! ¡Fuiste un gran camión de bomberos! ¡Adiós a todos! ¿Cómo están todos? Estamos por instalar una modificación para Trevor. Verde, por favor, ¿me pasarías el...? ¿Verde? ¡Verde! ¿Verde? ¿Dónde estás? Verde está regando nuestro árbol favorito. ¡Fuera del camino, pequeño! Voy a construir mi nuevo café de comida chatarra. ¡Y este árbol está en mi camino! ¡Ja! ¡Esto es basura! ¡Este árbol ya es historia! ¡Ja! ¡Alto, señor comadreja! ¡No puede talar el árbol favorito de verde! ¿Por qué no? ¡Sólo es un árbol estorboso! ¡Pues porque... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Manzanas! ¡Ajá! ¡Eso me da una idea! ¡Trevor! ¡Rayos y centellas! ¿Qué estás haciendo? ¿Lo ves, señor comadreja? Este árbol es importante. En él crecen ricas manzanas. No necesita un restaurante de comida rápida cuando tiene este árbol. ¿Crees que prefiero tener unas tontas manzanas que... ¡Está deliciosa! Estoy muy orgulloso de ti, Verde. Fuiste muy valiente y protegiste el árbol. ¡Bien hecho! Hola a todos. Hoy estamos dándole servicio a Fiona, el camión de bomberos. Ha sido un día pesado. Disculpen. Bueno, ahora que sigue, mecánicos. ¡Hasta en la calle! ¡Una todas! ¡Una todas! ¡Pero! ¡Pero! ¡Por la calle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kat. Gracias, Beko. Estamos en la casa de Kat porque hoy es su cumpleaños. Le trajimos un enorme pastel. Pero, shh, ella aún no lo sabe. ¡Amarillo! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! Tranquilo, Amarillo. Solo necesito ajustar el cable. Necesitamos bajar rápido. Elena, detén las aspas. ¿Listo, Beko? Ya casi. ¡Ya casi! ¡Ahora! Otro aterrizaje feliz. ¡Feliz cumpleaños, Kat! ¡Gracias, amigos! ¡Bravo! ¡Felicidades, Kat! ¡Me encanta lo que has hecho con tu taller, mi pequeño Geki! ¡Se veía muy diferente en mi época! ¡Gracias, abuela! ¡Disfrutando del baño, preciosa! ¡Ay, se ve brillante y limpia, pequeños! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos a pegarla! ¡El señor Comadreja está en problemas! ¡Abuela, espera! ¡Gracias, Rojo! ¡A un lado, chicos! ¡La abuela está en marcha! ¡Señor Comadreja! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¡Ay! ¡El acelerador está atorado! ¡No puedo bajar la velocidad! ¡Ayuda! ¡Abuela! ¡Acércate al auto! ¡No hay problema, pequeño! ¡Eco! ¡Aske! ¡Prene! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡El acelerador está pegado con goma de mascar! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Tonterías! ¡Lo tenía todo bajo control! No podría haberlo hecho sin ti, abuela. No hay problema, pequeño Geki. Pienso muy rápido. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, abuela. ¿Bobby? ¡Ay, no! ¡Tu parabrisas está roto! ¡Rápido, entra! Eso debe doler. Tenemos que reemplazarlo. Mecánicos, ¿podrían traer otro parabrisas, por favor? ¡Pero tengan cuidado! ¡Ese cristal es muy frágil! Miren, miren mi nuevo cliente. Es orado y brillante. ¡Fuera de mi camino, botes de basura! ¡Geku! ¡Mira mi nuevo... Mi vientre de oro, ¿dónde está? ¡Era tan... gustoso! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Gracias por traer el parabrisas! ¡Todo listo, Bobby! ¡Puedes irte! Mecánicos, ¿podrían quitar el viejo parabrisas, por favor? ¡Ajá! ¡Lo encontré! ¿Cómo están todos? Hoy el señor Comadreja nos retó a un partido de fútbol. Y yo tengo dos talentosos camiones en mi equipo. ¡Ese trofeo es mío! El equipo de Gecko no puede igualar al de la Gran Comadreja. Recuerda, Max, te quedas en la portería. ¡Porque bloqueas todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Enciendan sus motores! Si tienen uno, por supuesto. ¡Suerte, equipo! ¡Diviértanse mucho! ¡Y damos comienzo! ¡Baby Truck está derrapando, pero con el balón! ¡No hay forma de superar a Max, el portero monstruoso! ¡Oh! ¡El equipo de la Comadreja va a la mano! ¡Uy! ¡Gran grabada! ¡Oh, no! ¡Bebé Camión tiene un amático ponchado! ¡Oh, bebé! ¡Qué mala suerte tienes! ¡Comadreja Sly! ¡Que corre hacia Tilly! ¡El escape de Tilly se ha caído! ¡Este juego es una locura! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Sly, tú solo fallas! ¡Ay, no! ¡Todo esto es culpa tuya, Sly! ¡Ay, cielos! ¡Necesitan una reparación exprés! ¡Oh! ¡Es medio tiempo! ¡Con herramientas a reparar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Perdiste una llanta, pero yo te la pego! ¡Con solo unos arreglos, estás de vuelta en el juego! ¡El escape de Tilly presenta un fallo! ¡Pero yo se lo arreglo veloz como el rayo! ¡Ya no sentimos dolor! ¡Volvamos al campo a dar lo mejor! ¡Oigan, ustedes dos dejen de flojear! ¡Tenemos que ganar! ¡Acomode el lugar! ¡El equipo de Gecko al ataque! ¡Preparado y listo para iniciar! ¡Waui! ¡Tilly es más rápida con ese nuevo escape! ¡Cuidado! ¡Falta! ¡Una mala jugada del señor Comadreja! ¡Tarjeta roja! ¡Nunca! ¡Quedan unos segundos! ¡Podemos ganar con este penalti! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Gol! ¡Del equipo de Gecko! ¡No, no, no! ¡No es justo! ¡Hacer trampa siempre me funciona! ¡Bien hecho, equipos! ¡Juego limpio hoy y siempre! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy es un día muy importante! ¡Es el día del reciclaje! ¡Ay! ¡El día de la basura es basura! ¡Ay, hola, rana! ¡Por qué tener cinco contenedores cuando puedes tener uno! ¡Ah! ¡Mamá recicladora ya viene a recolectar todo! ¡Mamá recicladora! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Desatornilladores giratorios! ¡Qué desastre! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Vamos a ponerte en marcha de nuevo! ¡Tuercas y tornillos! ¡El brazo de agarre de mamá está doblado! ¡Y tiene muchos raspones! ¡Hay mucho que hacer, mecánicos! ¡Tus herramientas hoy vas a usar! ¡En el taller te vamos a arreglar! ¡Arreglar tu brazo será la tarea! ¡Pero tranquila, yo tengo una idea! ¡El metal se dobla al calor! ¡Y en unos segundos quedará mejor! ¡Pintura fresca un momento nos lleva! ¡Y en unos segundos quedarás como nueva! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡La necia basura ha vuelto! ¡Tuercas y tornillos! ¡El señor comadreja quedó atrapado entre su basura! ¡No creo que el señor comadreja sepa reciclar! ¡Vamos a enseñarle! ¡Vamos, mecánicos! ¿Ves, señor comadreja? ¡Reciclar es divertido! Bueno, no eres muy bueno en esto. ¡Dejaste uno! ¡Esto ya es demasiado esfuerzo! ¡Sopa mala! ¡Gracias, mamá! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a visitar a Kat para una venta de pasteles! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a mi venta de pasteles! Tenemos donas, pastelitos y mi favorito, el de tres leches. ¿Dónde están los pasteles, Kat? ¡Oh, no! ¡Mis pasteles desaparecieron! ¡Mis pasteles! ¡Mis pasteles! ¡Estos pasteles son deliciosos! ¡Y todos son míos! ¡No tuyos, Sly! ¡Consigue el tuyo! ¡Ay! ¡Estoy tan lleno que creo que cerraré los ojos. ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja se durmió al volante! ¡Vamos por ese auto deportivo! ¡Señor Comadreja! ¡Despierte! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Sujétense fuerte, mecánicos! ¡Pío! ¡Señor Comadreja! ¿Se encuentra bien? Está bien, Sly. Es solo una llanta ponchada. Podemos arreglarlo. Yo soy Gecko y siempre te asisto. Taparé tu neumático y estarás listo. Gecko, ¿sabes algo de mis pasteles? ¡Excelente! ¡Encontraste los pasteles! ¡Grandioso! ¡Bien hecho, Sly! ¡No, no, 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 no! ¡Buscadores guardianes! ¡Esos son míos! ¡Vamos, Kat! ¡Tenemos una venta de pasteles que continuar! ¡Adiós a todos! ¡Listo, mamá camión! ¡Tus direccionales ahora funcionan muy bien! ¡Qué suerte que cargo luces de repuesto! ¡Es Molly jugando con su juguete favorito! ¡Y también bebé camión! ¡Esperen! ¡Pueden compartirlo! ¡Ay, bebé camión! ¡Te salió un rasponcito! ¡Pero te vas a poner bien! ¡Lo prometo! ¿Molly? ¡También vamos a revisarte, Molly! ¿Te encuentras bien? ¡Ay, no! ¡Molly está tirando aceite! ¡No tengo las herramientas para repararla aquí mismo! ¡Tenemos que llevarte al taller! ¡Pronto! Voy a necesitar tu ayuda, bebé camión. ¿Puedes despejar el camino para que pueda llevar a Molly al taller rápido? ¡Movámonos! ¡La labor ha empezado! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Ay, no! ¡Eric y Dylan bloquean el camino! ¡No! ¡Gracias, Eric y Dylan! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Las herramientas hay que tomar! ¡Y al trabajar vamos a rimar! ¡Calma, Molly! ¡No temas por nada! ¡En un momento estarás reparada! ¡Trabajando en equipo yo siempre consigo reparar pronto a cualquier amigo! ¡Pegando y soldando con gran rapidez, dejaremos todo como nuevo otra vez! ¡Estás reparada y se acaba el dilema! ¡Ya puedes salir a jugar sin problema! ¡Ay, no pudimos haberlo hecho sin tu ayuda, bebé camión! ¡Ay, y miren! ¡Azul reparó tu juguete! ¡Bien hecho, Azul! ¡Por fin están compartiendo! ¡Me siento muy orgulloso de ustedes! ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Bienvenidos a nuestro siniestro taller! ¡Ese debe ser Trevor entregando sus calabazas de Halloween! ¡Ay, no! ¡Alguien robó las calabazas de Trevor! ¿Quién haría algo tan ruin en Halloween? ¡No! ¡Te ayudaremos a encontrar tus calabazas, Trevor! Ahora que ya está decorado el taller, ¡ven a verlo! ¡Nuestra celebración llegó a su fin! ¡Parece que nos acecha un ladrón de Halloween! ¡Entra y llora! ¡En mi casa embrujada te llegó la hora! ¡No tan rápido! ¡Un cubo de dulces te costará la entrada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Sly! ¡Creció demasiado el huerto de calabazas! ¡Oh! 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 ¡ ¡Eres un caballero de brillante armadura! ¡Rápido, cole, vale! ¡Depo! Yo lo ayudo, señor comadreja, si promete devolver todo lo que se robó esta noche. Está bien, lo prometo. ¡Listo, Trevor! Ahora todos pueden disfrutar de tus calabazas de Halloween. ¡Odio la calabaza! ¡No es gracioso! ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz Halloween! ¿Cómo están todos? Hoy estoy probando a Miles la motocicleta. ¡Su acelerador se sigue atascando! ¡Y es difícil acelerar! ¡Ya era hora de que arregláramos eso! Voy a buscar una pieza al taller. ¡Vamos, pequeños! ¡Gutsi! Yo te ayudo a encontrarlo, abuela. ¡El radio aún no funciona! No te preocupes, Gecko te reparará. ¡Oh, Miau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Siempre he querido conducir una gran motocicleta! ¡Woohoo! ¡A toda velocidad! Aquí está, Miles. ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Abuela! Encontré tu desatornillador. ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te comió la lengua Kat? No, ella conduce mi motocicleta. ¡Ah! ¡El acelerador está atascado! ¡No puedo detenerme! ¡Ay, tornillos giratorios! ¡Resiste, Kat! Tenemos que darnos prisa. ¡Vamos, Ricky! ¿Podemos volar, querida? ¿Sabes volar un helicóptero? Lo hice hace mucho, pero una vez piloto, siempre piloto. ¡Kat! ¿Estás bien? ¡Gekko! ¡Esta motocicleta está fuera de control! ¡No se detendrá! ¡Porque aún la estábamos reparando! Debí haber preguntado primero. ¡Espera! ¿Quién está volando a Elena? ¡No hay tiempo de explicar! ¡Tengo un plan! ¡Abuela, bájame ahora! ¡Ayudar amigos es mi especialidad! ¡Con esto podremos bajar la velocidad! ¡Bate prisa, Gekko! ¡No me gusta el agua! ¡Frena ahora, Kat! Perdón por tomar la motocicleta, Gekko. En realidad, Miles es amigo de mi abuela. ¡Wow! Debes ser la abuela de Gekko. Yo soy Catalina Felina, pero mis amigos me llaman Kat. Un placer conocerte. Si quieres algunas clases de motociclismo, solo pregunta. Soy tu chica. Tienes la mejor abuela del mundo entero. Muchas gracias, querida. Me gusta, Gekki. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Hola a todos. Hoy vamos a visitar a Kat. Me pidió que trajera algunas cosas especiales que fueron de mi abuelo. ¡Y ya llegamos! ¡Guau! ¡Qué lindo se ve! ¿Kat? ¿Estás aquí? Vimos unos adornos muy lindos afuera y... ¡Aaah! 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 Es sólo pintura facial para el Día de los Muertos. ¿Día de los Muertos? ¿Qué es eso? Consiste en honrar a los difuntos. Mi familia celebra este día festivo para recordar a nuestros seres queridos que han fallecido. Mi madre era una gran piloto. Esta era su brújula. ¿Tienes un objeto preciado de tu abuelo? Mi abuelo era un inventor. Antes de morir, él inventó las famosas gafas Gecko. Un accesorio muy útil para ayudarte a ver mejor en cualquier situación. Conozco esa bocina. Es Bobby el autobús. Y parece que tiene problemas. ¡Qué terrible! Está muy oscuro y casi no veo. Gecko, ven acá. Elena nos ayudará con su faro a encontrar a Bobby en la oscuridad. Buena idea, Kat. Todavía está demasiado oscuro. No puedo ver a Bobby. Pensemos qué haría mi abuelo. No hace falta más luz en realidad. Las gafas Gecko funcionan mejor en la oscuridad. ¡Claro! Ya veo a Bobby. Acerquémonos para aterrizar. Le hablaré por radio a Tilly. ¡Qué alegría que te escuchamos, Bobby! Parece ser que tu batería está descargada. Podemos cargarla en mi base. ¡Perfecto, Kat! Con un poco de ayuda, podremos moverte sin duda. Una batería vacía no es gran problema, pero tenemos que recargar tu sistema. Todo listo. Tu batería estará cargada para mañana. Hiciste un trabajo fantástico encontrando a Bobby en la oscuridad, Gecko. Fue gracias a ti, abuelo. Tus gafas Gecko salvaron el día. Incluso si no puedes verlo, tu abuelo todavía está contigo, Gecko. Sí. Y me hace feliz que sea así. ¡Ahora, Max! ¿Por qué están haciendo tanto ruido por aquí? ¡Qué buen salto, Max! Esos nuevos resortes de la suspensión te ayudaron a amortiguar muy bien. Creo que no necesitamos el plan B, ¿no, Rojo? Solo necesito hacer unos pequeños ajustes. Quieres ser como tu hermano, ¿verdad, Molly? Espera un minuto. Le pondré resortes nuevos a la suspensión mejores que los de Gecko, ya verás. ¡Suscríbete! Estás casi listo, Max. ¿Qué es eso? Salta más alto de lo que esperaba. ¡Ay, no! ¡Molly está saltando muy alto! ¡Tenemos que detenerla! ¡Rápido, Rojo! ¡El plan B! ¡Bien! ¡Listo, Rojo! ¡Ahora! ¡Activa el plan B! Todo está bien, Molly. Sé que solo quería ser como tu hermano mayor. Vamos a arreglar tus resortes, ¿sí? ¡Listo, Molly! ¡Molly! ¡Gekko cree que puede hacer mejores resortes que yo! ¡Vaya! ¡Esos nuevos resortes te harán amortiguar mejor! ¡Cuídate mucho, Molly! ¡Ya puedes ir a jugar! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos a cargar toda esta basura en Tilly! ¡Lo siento, Amarillo! ¡Ese viejo sofá necesita ir al basurero! ¡No podemos quedarnos con él! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión, mamá recicladora y bebé camión! ¡Ay, no! ¡Ay, pobre bebé camión! ¡Ese aterrizaje fue duro! ¡Si tan solo hubiera una forma de hacerlo más suave! ¿Qué pasa, mamá? ¿Tienes una idea? ¡Ya! ¡Ay, bebé camión! ¡Listo, bebé camión! ¡Esta vez vas a aterrizar suave! ¡Por nada, bebé camión! ¡Gracias, mamá recicladora! Siempre es bueno hacer algo nuevo con las cosas que son viejas. ¡Vamos de regreso al taller, mecánicos! ¡Vaya! ¡Alguien dejó caer basura en el camino! ¡Hay mucha basura! ¡Y mamá recicladora no se ve muy feliz! ¡Vamos! Si seguimos el rastro, descubriremos quién está haciendo esto. ¡Vamos! ¡Mmm! ¡El rastro sigue a la izquierda! ¡Oh! ¡Es Dylan! ¡El camión de volteo! ¡Se le está cayendo la basura por atrás! ¡Pero su música es tan fuerte que no se da cuenta! ¡Ah! ¡Mecánicos! ¡Apaguemos la música de Dylan! ¡Reutilicemos la basura para salvar el planeta! ¡Usando cosas que ya habíamos tirado! ¡Ah! ¡Apaguemos la música de Dylan! ¡Dylan! ¡Tu puerta trasera está abierta! ¡Pero no te preocupes! ¡La arreglaré! ¡Mientras mamá recicladora y los mecánicos clasifican la basura! ¡Puerta reparada! ¡Lista la clasificación! ¡Nos vemos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Dylan! ¡Ve más despacio! ¡Ah! ¡Qué hermoso día soleado! ¡Ah! ¡Pero qué cosa es eso! ¡Wow! ¡Con este gran globo podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda! ¡Ja, ja! ¿Quién podrá ser ahora? ¡Estoy ocupado! ¿Max? ¿Más aire para tus neumáticos? ¡Ay! ¡Está bien! ¡Espera! ¿El señor comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max? ¡Está usando el helio para los globos! ¡O sea que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Nos estamos elevando mucho! ¡Ah! ¡Yo no tuve la culpa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡No te asustes, Max! ¡Pensaré en algo! ¡Oh! ¡Ya sé, Max! Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo! ¡Eso es, Mac! ¡Vamos al taller! ¡Muy bien, Mac! ¡Quedaste como nuevo! ¡Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo! ¡Miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¿Qué podemos hacer por ti hoy? ¡Oh! ¡Quieres parecerte a tu héroe, el rey de los neumáticos! Creo que sí podemos hacer eso, Max. Traeré mis herramientas. Mecánicos, empiecen ustedes. ¡にás , el rey de los neumáticos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a nosotras! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estáis! ¡Sí! Muy bien, ya tengo las herramientas ¡Mecánicos! ¿Pero qué hicieron? Tal vez ustedes piensan que se ve bien Pero no era lo que él quería No te preocupes, Max ¡Te arreglaremos! ¡Terminamos, Max! ¿Eso es lo que querías? ¡Otro cliente feliz aquí en el taller de Gecko! ¡Hasta pronto! Es muy agradable tener unas vacaciones ¡Me encanta acampar! ¡El fuego se está apagando! Amarillo, ¿podrías buscar un poco más de leña, por favor? Ahora es momento de una historia ¡El libro de cuentos está en la Casa Rodante Verde! ¡Gracias, Amarillo! ¡Oye, un momento! ¡Esas maderas detienen las ruedas! ¡Lo que significa... ¡Rápido! ¡Detengamos la Casa Rodante! ¡Debe haber una manera de detenerla! ¡Gracias, Verde! ¡Gracias, Verde! ¡Por poco y caemos! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Se terminó el problema! ¡Sí, Verde! ¡Ya es momento del cuento! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué tienes, Verde? ¡Wow! ¡Gat y Elena llegaron para que instalemos su nuevo mecanismo! ¡Preparen todo, mecánicos! ¡Vamos! ¿Verde? ¡Hola, Gecko! ¡Hola, Kat! ¡Hora de instalar una actualización súper especial! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¿Puedo hablar con él, Gecko? ¡Gracias, Kat! ¿Qué pasa, corazón? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¡Está listo! Ahora vamos a probarlo. ¡Pero alto! No podemos probarlo sin verde. A veces tampoco me siento tan bien. Pero los sentimientos tristes pasan. Como las nubes. Todo está listo en tierra, Kat. ¡Vamos, vamos, Elena Helicóptero! Todo tuyo, verde. Creo en ti. ¡Oh, gran trabajo, Kat! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Buen trabajo de verde! ¡Miren eso! ¡Bien hecho, verde! ¡Oh, miren, mecánicos! ¡Es la familia de camiones! ¡Buenos días a todos! Es un lindo barco el que tienes ahí, bebé camión. ¡Ay, no! ¡Un neumático! ¡Se dirige directamente hacia el barco del bebé! ¡Gracias, mamá camión! ¡Ahora podemos reciclar ese neumático viejo! ¡Espera! ¡Mira! ¡Hay más basura! ¡Debe venir de algún lugar río arriba! ¡Vamos! ¡Quédate aquí, Amarillo! ¡Protete el barco! ¡Hay más basura allí! ¿De dónde estará llegando? ¡Oh! ¡Oh! Señor comadreja, ¿qué está haciendo? ¡Ah, Gecko! Estaba tratando de deshacerme de toda mi basura. ¡Ay, los frenos se atascaron! ¡Sí! No debería tirar basura en el río. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Va directamente hacia el barco de bebé camión! ¡Ah! ¡Ayúdan! ¡Ayúdanos! ¡Oh! 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 No debe tirar basura en el río, señor comadreja. ¡Está ensuciándolo! ¡Casi hace naufragar el barco de bebé camión! ¿Un barco? No he jugado con barcos desde que era un jovencito. ¡Tengo una idea! ¡La basura se puede reciclar! ¡Hacer que las cosas viejas luzcan como nuevas! ¡Déjeme mostrarle! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jújú! ¡Levanta el ancla! ¡Cuidado! ¡Aquí viene el gran barco de la... ¡Comadreja! ¡Esto es muy divertido! ¡El río está limpio una vez más! ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Vamos, Azul! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Buenas noches, mecánicos! ¡Oh! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay, cielos! ¡Necesitas un neumático! Yo puedo arreglarlo. Pero... no hay que hacer ruido. ¡Fiuf! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Todo listo, Bobby! ¡Buenas noches! Tal vez solo... me acostaré un segundo. ¡Ah! ¡Hola, Bobby! ¡Ay, no! Reemplacemos ese viejo parachoques. Muy bien, mecánicos. ¿Podrían quitarle el parachoques, por favor? ¡Con mucho cuidado! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Coordinense, mecánicos! ¡Tenemos que hacer trabajo en equipo! ¡Gracias, verde! ¡Ah! ¡Ay, no! Tendrán que terminar la reparación solos, mecánicos. ¡Verde! ¡Oh, pío! ¡Gracias, Verde! ¡Ay, no, mecánicos! ¡Necesitan trabajar en equipo! ¡Ay, buen trabajo, mecánicos! ¿Ven lo que puede hacer el trabajo en equipo? ¡Estás listo, Bobby! ¡Ah, gracias, Verde! ¡Mmm! ¿De dónde viene ese olor delicioso? ¡Ah, Erick! ¡Tarne asada gratis para todos los clientes! ¡Erik! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto seguramente atraerá más clientes! ¡Adelante, Erick! ¡Ja, ja! ¡Cocinaré más rápido! ¡Ah! ¿Huelen un olor a quemado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡Uy! ¡No! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Ah! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Estoy salvado! ¡Ah! 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 ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos, mecánicos! ¡Ah! 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 ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Gran idea, Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Te tengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? ¡Lo siento, mecánicos! ¡Terminaré el cambio de aceite de bebé camión! ¡Adelántense! ¡Yo iré pronto! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No! Truco o trato, no les daré ningún dulce. A menos que me asusten. Nada me asusta a mí. Es inútil. Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo. ¿Volvieron tan pronto? Oh, lo siento, mecánicos. Esperen, ¿qué dices, bebé camión? ¡Ajá! ¡Esa es una buena idea! Otra vez esos que intentan asustarme. Déjenme en paz, no quiero. ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Le dieron un buen susto de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Gracias, rojo! Y realmente hace calor hoy. ¡Mira hacia allá! El bebé y su mamá van de día de campo. Pero el bebé no se ve del todo bien. ¡Vamos, bebé camión! Déjanos revisarte para averiguar qué tienes. ¡Ese es el problema, bebé! ¡Estás muy caliente! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan un poco de agua! ¡Ay, no! ¡No has estado bebiendo agua, ¿verdad, bebé camión? ¡Es importante beber mucha agua cuando hace calor! ¡Así está mejor! ¡Pero aún estás caliente, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! ¡Pone el lavado de autos en frío, por favor, rojo! ¡Ahora sí, bebé camión! ¡Es hora de refrescarse! ¡Mucho mejor! ¡Ahora puedes ir a tu día de campo! ¡Diviértanse mucho, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Ajá! Muy bien, mecánicos. Max quiere mejorar en sus saltos. Así que necesitamos ajustar su maquinaria. Azul, ¿podrías ver quién tocó la puerta, por favor? ¿Quién era, Azul? ¡Espero que disfrutes de mi pequeño regalo, Gecko! ¡Ju-jú! ¿Qué es esto? ¿Un regalo? ¿Me pregunto de quién es? ¡Guau! ¡Un nuevo gato para autos! ¡Vamos a probarlo! Ya que le puse un resorte al gato hidráulico, te sorprenderá que rebota. ¡Ju-jú! ¡Un poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Mecánicos! ¡Guau! ¡Auch! ¡Gracias, mecánicos! ¡Creo que el gato para autos está descompuesto! ¡Esperen un minuto! ¡Está bien, Max! ¡Vamos, pruébalo! ¡Gracias, mecánicos! ¡Supongo que para todo hay un uso! ¡Bien hecho, chicos! ¡Guácala! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia. ¡Ah! ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Es Erick la excavadora! ¡Creo que golpeó una roca! ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, azul! ¡Sé que la tormenta te da miedo! ¡Pero necesitamos tu ayuda! ¡Serás valiente, ¿verdad? ¡No, no puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la fresa se va a desbordar! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, azul! ¡Bien hecho, azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arco iris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Son mamá camión y bebé camión! ¿Por qué están esperando aquí? ¡El túnel está bloqueado y no se puede pasar! ¡Vayamos a revisar! ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡No! ¡Otro derrumbe! ¡Estamos atrapados! ¡No se preocupen! ¡Tengo mi caja de herramientas! ¡Vamos a necesitar herramientas más grandes! ¡Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca! ¡¿Cómo vamos a salir de aquí?! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Guau! ¡No sabía que eras tan fuerte! ¡Mamá camión nos salvó! Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el taller de Gecko ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! Estamos de camino a casa ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? No te preocupes, lo encontraremos ¡Vamos mecánicos! Busca entre esas flores rojas ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? Tiene que estar por aquí ¿Vamos? ¡Oh! ¡Vamos! 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 Siento, bebé camión. No pude encontrar tu chupete. ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! Aquí tienes, bebé camión. ¡Un final feliz! Gracias a todos por su ayuda. ¡Adiós! ¡Hola a todos! Eric, la excavadora, viene a su servicio. Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones. ¿Quién quiere ayudar? Creo que elegiré a... ¡Amarillo! Sé que quieres jugar, pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller. Comenzaremos revisando tu motor, Eric. Dame unas revoluciones... ¡Fuertes! ¡Tú puedes hacerlo mejor, Eric! ¡Gran atrapada, Amarillo! Probemos tu tracción, tu oruga. ¡Ajá, já, 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 já! ¡Mmm! ¡Ja, já, já! ¡Ja, já, já, já! Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora. ¡Uh! ¡Uh! Necesita un poco de aceite, Amarillo. ¡Bien hecho, Eric! ¡Tu servicio está completo! ¡Ya estás listo para más excavaciones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te dije que el trabajo sería divertido! ¡Los espero para más trabajo y diversión aquí en el taller de Gecko! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Halloween! ¡No tengan miedo, mecánicos! ¡Solo soy yo, Gecko! ¡Ja, ja, ja! ¡Un segundo! ¿Qué es ese ruido tan gracioso? ¡Ahí está de nuevo! ¡Espero que no sea un espeluznante fantasma de Halloween! ¡Fiu! ¡Sea lo que sea, creo que ya se fue! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí no, mecánicos! Creo que este taller está... ¡Embrujado! ¡Ah! 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 ¡Azul! ¡Ah! 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 ¡Bobby autobús! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Gecko! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es la primera visita de Bebé Camión a nuestro taller! ¡Así que le daremos una bienvenida muy especial al estilo Gecko! ¡Hola, Bebé Camión! ¿Estás nerviosa? ¡Está bien! ¡Estás en buenas manos! ¿Verdad, mecánicos? ¡Ay, no! ¡Bebé Camión! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Asustamos a la Bebé Camión y se fue! ¡No te preocupes, Mamá Camión! ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Necesitamos encontrar a la Bebé Camión! ¡Pobre Bebé Camión! ¿En dónde estará? ¡Oh! ¡Ah! ¿Te escondes, Bebé Camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? ¡Yo también! ¡Como era tu primera vez en el taller, queríamos que tu visita fuera muy especial! ¡Lo siento si te asustamos! ¡Pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial! ¿Está bien? ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Que tengas un día increíble, Bebé Camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Por nada, Bebé Camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós!